Las bandas dedicadas a la venta de drogas al menudeo se disputan cada metro del barrio de los Pumitas en la ciudad argentina de Rosario. Hace poco un tiroteo entre bandas rivales terminó con la vida de un niño de 11 años y conmovió a la ciudad, que días antes había sido noticia mundial por un ataque a tiros contra un supermercado de los suegros del astro del fútbol, Lionel Messi. Como la mayoría de los vecinos, esta persona teme por las amenazas que recibió después de que en un lance de furia los vecinos incendiaron las casas de las bandas que actúan en el lugar. A partir de ese momento, la vida en el barrio se detuvo. Los comedores populares cerraron y pocos salen de sus casas. Ahora el lugar está repleto de policías y gendarmes armados que patrullan día y noche en un intento por dar seguridad al barrio. Pero todos se preguntan cuánto tiempo durará la presencia de las fuerzas de seguridad y qué pasará después. Son bandas narcopoliciales barriales. Su extensión geográfica no pasa de cuatro manzanas. Por lo tanto, si se recupera la vida democrática desde la política, no se necesita de ninguna fuerza de seguridad. Porque no es un problema militar, es un problema político. Según cifras del gobierno, Rosario, con una población de 1.300.000 personas, tiene una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es cinco veces más que el promedio nacional. El principal puerto de Argentina se ha convertido, según los expertos, en punto privilegiado para salida de drogas desde Bolivia, Brasil y Paraguay hacia Europa y Asia. Tenemos el problema del narcomenudeo. En este transporte de drogas hacia otra parte del mundo, siempre algo queda, producto de la demanda, y encuentra en los barrios de alta conflictividad social, de vulnerabilidad social, lugar para la venta al menudeo. Betina Subeldía cuenta que su hijo comenzó a los 16 años a consumir drogas, una experiencia que le hizo dar un vuelco a su vida. Junto con otras mujeres de Rosario, creó la ONG Madres Territoriales, que ha establecido un espacio transitorio de atención, previo al ingreso de los adictos a un centro terapéutico. Me sentí muy sola y hice lo que hoy no recomiendo que se haga, y menos en estas épocas, que es buscarlo y buscar los responsables de ese consumo a los que le bendigan. Y bueno, la verdad que no me fue bien, no fue una buena experiencia, ni tuvo consecuencias positivas en la salud de mi hijo, y recibí muchos atentados por eso. En el Club Deportivo Reflejos, en Empalme Graneros, también hubo cambios. Frente a su sede, en una casa a la que los vecinos se refieren como búnker, fueron confiscados hace pocos meses 1.600 kilos de cocaína. Su presidente asegura que antes el club estaba tomado por los traficantes y se enorgullece de haberlo recuperado. La amenaza consistía en llamadas telefónicas y también personales, personalmente, de que el club iba a estar sembrado de muertos. Y bueno, pero también nosotros tomamos la decisión de seguir, porque nosotros estamos convencidos que hasta la otra parte sabe que lo que nosotros hacemos es correcto. En Argentina, la palabra balacera se vincula con rosario. Se usa tanto para referirse a un intercambio de disparos como a un ataque a balazos, muchas veces contra un inmueble. Y desde 2020 le da nombre a una oficina de la Fiscalía, la Unidad de Balaceras. Allí describen a las bandas como muy precarias y sostienen que se ha identificado a los autores de los hechos delictivos, pero admiten que el crimen no se detiene porque estos siguen actuando desde las cárceles.